Inga dijo que el caso de inmigración en el Estado Dominicano es un tema delicado, por lo que esa entidad se encuentra vigilante ante los programas a ejecutar, pero que pese a la situación valora el trabajo de la nación. La calificamos como positivas. Para nosotros, la Organización de los Estados Americanos, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, la cual estoy representando, hemos visto los importantes esfuerzos que viene haciendo la del Ministerio de Administración Pública. No solamente con el tema de postular aquellas experiencias, sino que estas experiencias tienen un elemento importante, que es el elemento de la innovación. Además, resaltar que los servicios que viene ofreciendo el Ministerio de Administración Pública van encaminados con el tema que estamos viendo hoy día, el tema de la calidad. Yo, en especial, puedo decir que hay servicios que están funcionando mucho mejor y que deberían ser un ejemplo en la región. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el representante de la OEA en el Seminario Internacional celebrado en esta ciudad, previo a la entrega del Premio a la Calidad. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.